¡Buenas! ¿Qué pasa gente? Estamos de nuevo en el canal y de nuevo hemos sido desafiados. Y en esta ocasión el desafío viene de parte de Juanjo Cánovas a través de Discord y es un desafío de estos suyos en el que tenemos que derrotar a Thanos en Normal 3 y como conjuntos modulares tenemos que incluir los piratas espaciales además del conjunto archienemigo de Magic, esto es Velasco el cual tiene que empezar en juego al igual que su plan secundario y además no podemos derrotar a Velasco. Así que nos plantea un escenario bastante complejo. Quien quiera abordarlo es el momento de cortar para continuar más adelante porque vamos a ver con quién intentamos y con qué mazo derrotar a Thanos. Bueno, pues lo vamos a intentar con un héroe que hace mucho que no viene por aquí y no es otro que Spectrum. Además lo vamos a hacer con un mazo de protección para intentar romper las mecánicas que nos plantea Juanjo porque si no lo hacemos esto no va a ser una partida, va a ser mover cartas y poco más. Y ya sabéis que aquí lo que nos gusta es tomar decisiones y jugar a las cartitas. No voy a presentar el mazo porque va a estar diseñado específicamente para este planteamiento de escenario pero sí que os lo voy a dejar en el enlace de la descripción. Así que vamos a preparar el escenario. Muy bien, vamos a preparar el escenario. Empezamos con 11 de vida, incluimos la obligación en el mazo de encuentros, apartamos el archienemigo y barajamos los mazos. Mazos barajados. Cogemos el plan principal, las gemas del infinito. En su etapa 1 ha contenido Thanos 1 y 2, 2 y 3 para experto, aunque lo vamos a hacer en normal. Conjuntos de encuentros de Thanos, guantelete del infinito y normal. Cambiamos normal por normal 3 que cuenta con perseguido por el pasado, un entorno permanente que entra de inicio que tiene respuesta obligada. Después de que coloques un contador de persecución sobre esta carta, si el número de contadores de persecución que hay sobre ella es como mínimo 3 más el número de jugadores, es decir, 4, quita todos los contadores. Si tu es birro archienemigo está en juego, se activa contra ti y de no ser posible darle la vuelta a esa carta. Cuenta también con dos conjuntos de encuentros modulares, recomiendan hijos de Thanos y orden negra, pero debido al desafío hemos incluido los piratas espaciales y el archienemigo de Magic. Las mecánicas del guantelete del infinito se explican en el cuaderno de reglas. Esto cuenta con el guantelete del infinito, un accesorio permanente que entra de inicio, que da más uno de planificación y más uno de ataque y que tiene respuesta obligada. Después de que el villano vinculado se active, resuelve la capacidad especial de cada gema del infinito que haya en juego. De no ser así, pone en juego la primera carta de la parte superior del mazo de gema del infinito. El mazo de gemas es este de aquí, que ya hemos barajado, que tiene su propio descarte y que si se queda sin cartas se vuelve a formar barajando este descarte. Le damos la vuelta al plan principal y tenemos 12 de umbral, empieza vacío, avanza de uno en uno. Cuando se muestra esta carta, pone en juego la primera carta de la parte superior del mazo de gema del infinito. Busca en el mazo de encuentros el plan secundario santuario y muéstralo. La primera gema va a ser la gema del tiempo. Capacidad especial, descarta las cuatro primeras cartas de tu mazo y coloca una de amenaza sobre el plan principal por cada tipo de instinto de carta que se haya descartado de este modo. Coloca esta carta en la pila de descartes del mazo de gema del infinito. Y el santuario entra con tres de amenaza, tiene una de complicación, victoria 1 y dice que Thanos no puede sufrir daño. Cuando se derrote esta carta, cada jugador puede gastar hasta tres recursos físicos de su mano. Inflige dos de daño a Thanos por cada recurso físico que se haya gastado de este modo, este daño, ignora la carta de estado duro. Coloca entra con cuatro de amenaza y Thanos en su etapa 1, planifica de 1, ataca de 2, tiene firmeza, 16 de vida y respuesta obligada. Después de que se acaben las cartas del mazo de gema del infinito, dale a Thanos una carta de aumento boca abajo. No tiene dureza y debido al desafío, aparte de jugar en normal, ponemos en juego de primeras a Velasco. Planifica de 1, ataca de 1, 6 de vida, infame y respuesta obligada. Después de que Velasco se active contra ti, descarta las tres primeras cartas de la parte superior de tu mazo. Si está en juego Soberano del Limbo, vínculale esas cartas boca abajo. Además Velasco no va a poder ser derrotado. Y Soberano del Limbo entra con tres de amenaza, tiene un icono de amplificación y dice que no puede quitarse amenaza de este plan mientras Velasco está en juego. Cuando se muestra esta carta, el jugador que lleva a Iliana Rasputin localiza a Limbo y lo vincula boca abajo a esta carta. Cuando se derrota este plan pone en juego Limbo controlado por su propietario. No está Iliana, no está Magic, así que nos da igual esto. Y ya estaría el escenario preparado, así que vamos a robar la mano inicial, mano de 6. Vale, pues nos vamos a quedar con esto. Nosotros tenemos la preparación, pone en juego las tres mejoras de identidad de energía boca abajo. Y nos vamos a cambiar a héroe y según nos cambiamos a héroe vamos a cambiar a fotones. Porque tenemos la respuesta obligada a transformación en energía. Después de que cambies a esta identidad elige una mejora de identidad de energía que esté boca abajo. Pone esta carta boca arriba para cambiar a esa identidad de energía. Al cambiar a fotones tenemos más dos de intervención y respuesta de héroe. Después de que cambies a esta identidad de energía quita una de amenaza de un plan. Quitamos una del santuario. Y ahora con tres recursos vamos a jugar el King Transporte. La podemos jugar al tener el rasgo vengador. Y tenemos recurso, agota el King Transporte, genera un recurso universal. Con este recurso vamos a jugar concentración eficaz. Acción de héroe, agota concentración eficaz. Reduce en un el costo en recursos de la próxima carta superpoder que juegues en este turno. Vamos a jugar retenido. Vincula esta carta un esbirro, máximo de una por esbirro. El esbirro vinculado recibe menos dos de ataque. Y vamos a intervenir de uno más dos tres y quitamos el santuario. No vamos a gastar ningún recurso físico, entre otras cosas, porque no lo tenemos. Nos quedamos con en pie de guerra. Y vamos a ver, tenemos una estrategia clara para que este escenario tenga algo de sentido. El planteamiento que nos ha hecho Juanjo. Así que vamos a ver si nos sale, porque si no tendremos que empezar 500 veces. Nueva mano, mano de cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, pues todavía no nos sale. Preparamos y comienza el turno del villano. Avanza el plan, ataca a Thanos, no voy a defender, pega de dos, tres, cuatro y cinco. Descartamos cuatro cartas. Cuatro eventos, pues una de amenaza en el plan principal. Descartamos la gema. Ahora ataca a Velasco, no defiendo, pega de una. Y si el daño causado por este ataque derrota un aliado, pone en juego la primera carta de la parte superior del mazo de gema del infinito. No hay ningún aliado que nos defienda. Así que es una más una, dos, pero retenido le resta dos al ataque, así que no nos hace daño. Descartamos tres cartas. Momento crucial. Y estas tres cartas se ponen debajo de Soberano del Limbo. Carta de encuentros. La calla pirata. Planifica uno, ataca dos, tres de vida, ataque veloz. Respuesta obligada. Después de que este esbirro ataque y te inflija daño, retira del juego la primera carta de tu mazo. Momento crucial otra vez. Nos pega de dos, nos hace dos de daño, aunque defendiéramos nos hacía daño. Así que retiramos la primera carta, escudo pulsar. Vale, pues ni tan drástico. La duplicación energética es un superpoder, así que con concentración eficaz la abaratamos y con el King Transporte la terminamos de pagar. Recurso de héroe, agota duplicación energética, genera el recurso impreso en la mejora de identidad de energía que tengas boca arriba. Y con una, dos y tres, vamos a jugar el estallido gama. Acción de héroe, ataque, cambia tu identidad de energía gama e inflige siete de daño a un enemigo. Si ya tenías adoptada la identidad de energía gama, este ataque gana brutalidad. Pues cambiamos a gama y le hacemos siete de daño a la lacalla pirata, que no la quiero ni ver. Al cambiar a gama tenemos más dos de ataque y respuesta de héroe. Después de que cambies a esta identidad de energía, inflige una de daño a un enemigo. Le hacemos una de daño a Thanos. Y ahora nos vamos a cambiar a alter ego y nos recuperamos de tres. Al cambiar a alter ego tenemos la respuesta obligada, ahorro de energía. Después de que cambies a esta identidad, pon boca abajo todas tus mejoras de identidad de energía. Nueva mano, me quedo con esta. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale, pues aquí tenemos la baza para que tenga sentido la partida. Preparamos. Comienza el turno del villano, avanza el plan. Ahora planifica Thanos, una y una, dos. Y no es un ataque, no hay aliados, dos y amplificación, tres. Sacamos una gema. Gema del poder, capacidad especial, quedas aturdido. Si ya estabas aturdido, sufre estrés de daño y coloca esta carta en la pila de escartes del mazo de gemas. Planifica Velasco, una y una, dos y una, tres. Pues nueve de amenaza. Carta de encuentros. Casco de Thanos. Vincula esta carta a Thanos. Thanos gana represalia uno. Respuesta de héroe. Después de que un héroe realice un ataque básico contra Thanos, gasta mental y físico y descarta esta carta. Vale. Vale, bueno, nos vamos a recuperar. Y con el King Transporte vamos a jugar en pie de guerra. Respuesta de héroe. Después de que cambies de identidad, descarta esta carta, prepara a tu héroe. Nos cambiamos a héroe. Al cambiar a héroe, vamos a cambiar a pulsar y al cambiar a pulsar tenemos más dos de defensa y respuesta de héroe. Después de que cambies a esta identidad de energía, cura una de daño a Spectrum. Nos curamos una y al cambiar de identidad, descartamos en pie de guerra y nos preparamos. Con la duplicación de energía y la concentración eficaz, jugamos la otra duplicación de energía. Y con dos recursos jugamos a Vivian. Respuesta de héroe. Después de que Vivian entre en juego, elige un accesorio, un esbirro que no sea élite o un plan secundario que no sea permanente. Hasta el final de la ronda, el texto de reglas impreso de esta carta se trata como si estuviese en blanco a excepción de los rasgos. Vamos a dejar en blanco Soberano del Limbo, así que ya podemos intervenir ahí. Con la duplicación de energía y Maravilla Azul, vamos a jugar la velocidad fotónica. Cambia tu identidad de energía a fotones. Cambiamos a fotones. Y quita cuatro de amenaza de un plan. Pues quitamos cuatro de amenaza de aquí. Al cambiar a fotones, quitamos una más de amenaza. Así que esto se queda con cuatro. Y nosotros ahora intervenimos de tres. Quitamos Soberano del Limbo. Y esto se viene a nuestro descarte. Por cierto, antes no hemos descartado. Cuando ha planificado Velasco, no hemos descartado. Así que descartamos otras tres cartas. Que hubieran venido aquí. Vale, con Vivian no vamos a hacer nada. Porque con la represalia caería. Y con el doble daño derivado también. Y quiero que me defienda. Así que, nueva mano. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, pues con esto ya tenemos el equipo completo anti-Velasco. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ataca a Thanos. Defiende Vivian. Pega de dos, tres, cuatro y cinco. Cada derrotada. Gema del poder. Nos aturde. Y ahora ataca a Velasco. No defendemos. Pega de una. Dos y tres. Menos dos. Nos entra una. Tenemos que seguir descartando cartas. Aunque ya no vayan al plan secundario. Carta de encuentros. Síndrome desviante. Incitar uno. Cuando se muestre esta carta, dale a Thanos una carta de estado duro. Si no, puedes hacerlo colocados de amenaza sobre el plan principal. Vamos a poner duro a Thanos. Nos toca. Vamos a intervenir de tres. Y vamos a jugar la vigilancia constante. Lo pagamos con el poder de la protección. La podemos jugar al tener el rasgo aéreo. Acción de héroe. Prepara tu héroe y quita dos de amenaza del plan principal. Vamos a jugar la velocidad de la luz. Cambia de identidad de energía. Y roba una carta. Vamos a cambiar a gama. Al cambiar a gama, infligimos uno de daño a Thanos. Le quitamos el duro. No es un ataque, así que no nos hace represalia. Robamos una carta. La mansión de los vengadores. Pues con dos, tres y cuatro jugamos la mansión de los vengadores. Acción. Agota la mansión de los vengadores. Elige un jugador. Ese jugador roba una carta. Robamos una carta. Pues con un recurso y otro recurso jugamos a Víctor Mancha. La cantidad de daño que sufre Víctor Mancha de cada ataque se reduce en uno. Vamos a atacar para quitarnos el aturdido. Y nueva mano. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ataca a Thanos. No voy a defender. Pega de dos, tres, cuatro. Pega a Velasco. Defiende Víctor Mancha. Pega de una. Dale al villano una carta de aumento adicional para esta activación. No le puede dar una carta de aumento al villano adicional porque no está atacando el villano. Ni se está activando. Así que Velasco pega de dos. Menos dos, cero. No sufre daño Víctor Mancha. Descarto tres cartas. Se acaba el mazo. Carta de encuentros. Barajamos. Sacamos gema, por cierto. La gema de la mente. Capacidad especial. Quedas confundido. Si ya estabas confundido. Descarto una carta de tu mano al azar. Carta de encuentros. Más la que ya teníamos. Amo de las gemas. Vincula esta carta a Thanos. Le da más uno de planificación y más uno de ataque. Interrupción obligada. Cuando Thanos se active pone en juego la primera carta de la parte superior del mazo de gema del infinito. Al final de esta activación descarta a amo de las gemas. Y la segunda armadura de Thanos. Vincula esta carta a Thanos. Interrupción obligada. Cuando Thanos vaya a sufrir cualquier cantidad de daño reduce esa cantidad en uno. Respuesta de héroe. Después de que un héroe realice un ataque básico contra Thanos. Gasta energía y físico y descarta esta carta. Nos toca. Agotamos la mansión. Robamos una carta. El escudo pulsar. Vamos a jugar a Nick Furia. Pagamos con 1, 2, 3 y 4. Respuesta obligada. Después de que Nick Furia entre en juego. Elige una de estas opciones. Quita dos de amenaza de un plan. Roba tres cartas. O inflige cuatro de daño a un enemigo. Robamos tres cartas. Vamos a jugar la velocidad de la luz. Cambia de identidad de energía y roba una carta. Cambiamos a pulsar. Nos curamos una. Robamos una carta. Lo que no me mata. Energía y físico, mental y físico. Energía y físico, mental y físico. Pero entonces... ¡Qué mal! No puedo quitar todo. No puedo quitar todo. Vale. Pues nada. Vamos con dos recursos y la concentración eficaz. A jugar el estallido gamma. Cambia tu identidad de energía a gamma. Inflige siete de daño a un enemigo. Si ya tienes adaptada la identidad de energía a gamma, este ataque gana brutalidad. Cambiamos a gamma. Así que le hacemos siete de daño. Evita una. Así que son solo seis. Y al cambiar a gamma hacemos una de daño que lo evita. Nos hace una de represalia. Vamos a atacar de tres. Evita una. Nos hace una de represalia. Y con energía y mental vamos a quitar... Ah no, es físico y mental. Espera, espera, espera. Entonces, con físico y mental quitamos el casco para evitar esa represalia. Y... Con un recurso vamos a jugar el aguante. Que nos da tres más de vida. En Nick Furia vamos a intervenir de dos. Daño derivado. Me quedo a la enfermera de noche. Y nueva mano. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ataca a Thanos. Saca a Gema. Gema del alma. Se cura a tres y le da una carta de aumento. Defiende Nick. Pega de dos, tres, cuatro, cinco y seis. Que ha derrotado Nick. Gema del alma. Se cura a tres y le da una carta de aumento. Gema de la mente. Nos confunde. Pega a Velasco. Defiende Víctor Mancha. Pega de una. Dos y tres. Menos dos, una. Víctor Mancha evita una. No sufre daño. Descarto tres cartas. Vale. Ahora lo que quiero es a la viuda. Esta se descartó. Carta de encuentros. Síndrome desviante. Una de amenaza. Y estado duro. Robamos con la mansión. Con uno y dos recursos. Vamos a jugar a Ironheart. Respuesta. Después de que juegues Ironheart desde tu mano. Robo una carta. Energía y físico. Vale. Ya no tiene represalia. Con Ironheart atacamos. Le quitamos el duro. Daño derivado. Atacamos de tres. Evita. Bueno. Al ser interrupción obligada. Cuando vaya a sufrir cualquier cantidad de daño. Esto va después que el duro. Primero salta la carta de estado. Como siempre. Y luego ya saltaría la interrupción. Yo ataco de tres. Porque estoy en forma gama. Así que evita una. Le entran tan solo dos. Y ahora gasto un universal. Que convierto en físico. Y uno de energía. Que convierto en físico. Perdón. Un universal que convierto en energía. Y un físico del estallido gama. Y le quitamos la armadura. Con dos recursos y la concentración eficaz. O no. No, 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 no. Primero vamos a jugar la velocidad de la luz. Cambia de identidad de energía. Voy a cambiar a pulsar. Me curo una. Y robo una carta. La velocidad fotónica. Ahora con dos recursos y la concentración eficaz. Juego el estallido gama. Cambio a gama. Y le hago siete de daño. Así que son siete y una ocho. Se ponen dieciséis. Y cae justo derrotado. Pasamos a la etapa dos. Planifica dos. Ataca tres. Firmeza. Dureza. Cuando se muestre busca el casco de Thanos. Y lo muestras. Veintitrés de vida y respuesta obligada. Después de que se acaben las cartas del mazo de gema del infinito. Dale a Thanos una carta de aumento boca abajo. Dureza. Buscamos el casco. Y como ahora tiene represalia. Nos hace una de represalia. Con un recurso. Jugamos la enfermera de noche. Entra con tres contadores. Acción agota a la enfermera de noche. Y quítale un contador de medicina. Cura una de daño a un héroe. Y descarta una carta de estado que tenga asignada. Pues lo hacemos. Nos curamos una. Y nos quitamos el confundido. Nos quedamos con en pie de guerra. Y nueva mano. Una, dos, tres, cuatro y cinco. La viuda negra. Aunque ya casi. Que vamos a ir a por él. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ataca a Thanos. Defiende a Ironheart. Pega de tres, cuatro, cinco. Dale al villano una carta de aumento adicional. Esta vez sí. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Otra carta de aumento. Aumento muestra esta carta. Todos los enemigos reciben más uno de ataque. Y entra con dos de amenaza. Vale, bueno. Ataca de quinientos finalmente. Ironheart ca derrotada. Sacamos gema. Gema de la realidad. Capacidad especial. Descarta un aliado. Mejora o apoyo que controles. Defiende Víctor Mancha de Velasco. Pega de uno. Más uno, dos. Por dar la voz de alarma. Dos. Y después de que se resuelva esta activación. Coloca un contador de persecución. Sobreperseguido por el pasado. Pues pega de dos. Menos dos, cero. No sufre daño. Descarto tres cartas. Vale. Carta de encuentros. Comandante pirata. Planifica dos. Ataca dos. Seis de vida. Ataque veloz. Respuesta obligada. Después de que este esbirro ataque y te inflija daño. Retira del juego una carta de tu mano al azar. Pues me hace dos de daño. Y tenemos cinco cartas. Tiramos el dado de diez. Y quitamos la primera que es en pie de guerra. La retiramos de la partida. Vale. Robamos con la mansión. Lo que no me mata. Vale. Estamos en gama. Dar la voz de alarma. Podríamos cambiar. A este le podemos derrotar. Sí. Atacamos de tres a la comandante pirata. Y con un recurso físico de la duplicación energética y el King Transporte jugamos lo que no me mata. Cura dos de daño a tu héroe y prepara a tu héroe. Pegamos otra vez de tres. La derrotamos. Con la concentración eficaz y la duplicación energética jugamos la velocidad fotónica. Cambia tu identidad de fotones. Cambiamos a fotones. Y quitamos una de amenaza de un plan. La vamos a quitar de aquí. En realidad nos da igual, ¿no? Bueno, no, no nos da igual. Quitamos una de aquí y quitamos cuatro. Quitamos este plan. O espera. O sí, mira. Con dos recursos. Jugamos la vigilancia constante. Quitamos dos de aquí. Nos preparamos. Nos curamos con la enfermera de noche de uno. Cambiamos a alter ego y nos recuperamos de tres. Nuestro máxima vida es catorce. Nueva mano. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Preparamos. Avanza el plan. Planifica Thanos. Dos, tres, cuatro y cinco. Gema de la realidad. Descartamos la enfermera de noche. Planifica Velasco. Una. Y coloca un contador de aquí. Planifica una. Descartamos. Solo hay una carta. Carta de encuentros. Barajamos. Otra carta de encuentros. Yo soy inevitable. Dale a Thanos. Una carta aumentó boca abajo. Supongo que ahora ejecutará el plan. Han quejado rano rojo. El villano ejecuta el plan. Cambio dicha recoge fiera. Te toca volver a barajar. Aquí está. Designios siniestros. Coloca un contador de persecución. Y si hay algún contador, el villano ejecuta el plan. Pues planifica dos, tres. Después de que se resuelva esta activación, coloca un contador de persecución. Tres, cuatro y cinco. Pues justo doce, lo cierra y ponemos aquí un contador. Así que además, salta esto. Si alguien viene por ahí, cree que nadie lo ha notado, nadie puede ser feliz con la sombra del pasado. Equilibrar la balanza. Cuando se muestre esta carta, cada jugador devuelve su pila de descartes a su mazo y lo baraja. Cada jugador retira del juego la mitad superior de su mazo, redondando hacia abajo. Luego, doce de umbral, empieza vacío, avanza de uno en uno y nada más. Veintisiete. Tenemos que quitar trece cartas. Un, dos, tres, doce y trece. Pues recursos, la viuda, la enfermera, Vivian, Maravilla, Hermano Vudú. Y el entrenamiento especializado. Vale, pues esto se va fuera. Este no lo hemos preparado antes. Y ahora sale perseguido por el pasado. Así que... Si tu esbirro archienemigo está en juego, se activa contra ti. De no ser posible, dale la vuelta a esta carta. Después de que pongas boca arriba esta cara, localiza tu esbirro archienemigo y muéstralo. Busca el plan secundario de tu archienemigo en la zona apartada y muéstralo. Añade el resto del conjunto de tu archienemigo al mazo de encuentros y barájalo. Dale la vuelta a esta carta. Así que mostramos básicamente la sombra del pasado. Entra el hombre radioactivo, planifica uno, ataca uno, seis de vida, respuesta obligada. Después de que el hombre radioactivo se active contra ti, inflige una de daño a cada personaje que controles. Fusión de núcleo, dos de amenaza, crisis. Cuando se derrote esta carta, inflige una de daño a cada personaje amigo que esté en juego. Y estas tres cartas que las ponemos aquí y van a salir ya mismo. Vale, nos toca. Robamos con la mansión. Cambiamos. Vamos a pulsar. Nos curamos una. Con las dos duplicaciones jugamos la acrobacia aérea. Interrupción de héroe. Cuando un personaje aéreo que controles usa un atributo básico, agota acrobacia aérea. Ese personaje recibe más una, ese atributo para este uso. Estoy pensando que no cambiamos a pulsar, cambiamos a gama. Así que no nos curamos una, sino que hacemos una de daño a Thanos. Le quitamos el duro. Vamos a atacar de tres al hombre radioactivo. Jugamos con el poder de la protección, la vigilancia constante. No podemos quitar amenaza del plan principal, pero sí prepararnos. Atacamos otra vez de tres al hombre radioactivo. Con un recurso jugamos en pie de guerra. Con dos recursos jugamos la vigilancia constante. Nos preparamos. E intervenimos de uno. Agotamos la acrobacia aérea. Interrupción de héroe. Cuando un personaje aéreo que controles usa un atributo básico, agota acrobacia aérea. Ese personaje recibe más uno a ese atributo para este uso. Pues intervenimos de dos y quitamos esto. Y inflige una de daño a cada personaje amigo que esté en juego. Este solo evita daño de cuando sufre ataques. Así que una de daño a nosotros y otra a Víctor Mancha. Nueva mano. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Preparamos. Avanza el plan. Pega Thanos. No defiendo. Pega de tres, cuatro, cinco y seis. Sacamos gema. Gema del espacio. Descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un esbirro. Pone en juego ese esbirro enfrentado a ti. Se acaban las gemas. Así que, carta de aumento. Ataca Velasco. Pega de uno. Defiende Víctor Mancha. Una y descarta la primera carta de las gemas. Una, dos y tres. Menos dos, uno. Y una que evita. Así que no sufre daño. Descartamos tres cartas. Buf, los dos estallidos. Gama y Nick Furia. Carta de encuentros. Descarga siniestra. Coloca un contador de persecución. Y luego, si hay algún contador encima, el villano te ataca. Pues estamos a punto de caer. Vamos a defender. Agotamos la acrobacia aérea. Defendemos de dos. Pega de cuatro, cinco y seis. Siete menos dos, cinco. Nos quedamos con una. Gema del espacio. Descartamos que no haya ningún pirata. Vale, no hay. Aceleración. Y barajamos. Vale, robamos con la mansión. Con duplicación energética y quintransporte. Jugamos lo que no me mata. Nos preparamos y nos curamos dos. Mental y físico. Atacamos de tres. Nos hace una de represalia. Gastamos mental y físico. Quitamos el casco. Con tres recursos. Jugamos el estallido Gama. Le hacemos siete de daño. Espera, pagamos con la concentración eficaz. Y nos cambiamos a Alter Ego. Nos quedamos estas dos. Tres, cuatro, cinco y seis. Carta de encuentros. Barajamos. Preparamos. Avanza el plan. Planifica a Thanos. Dos, tres. Y coloca un contador. Tres de amenaza. Planifica a Velasco. Una. Y dale a Thanos una carta de estado duro. Una. Descartamos tres cartas. ¡Ay! Siempre me... Dos estallidos Gama. Si no hay manera. Carta de encuentros. Más la que ya teníamos. Por cierto, sacamos Gema. La Gema del Poder que nos aturde. Síndrome desviante. Incitar uno. Y una carta de estado duro. Si no es posible. Dos de amenaza en el plan principal. Entonces esto se pone en diez. Vamos a perder. Cada vez más cerca. Respuesta obligada. Después de que empiece tu turno, descarta la primera carta de la parte superior de tu manzo. Coloca un contador de persecución sobre perseguido por el pasado por cada icono de recurso que haya impreso en esa carta. Acción de alter ego. Descarta una carta específica de superhéroe de tu mano y descarta esta carta. Pues descartamos. Si hay un recurso, así que ponemos un contador. Nos agotamos. Lo descartamos. Este está preparado. Robamos con la mansión. Vigilancia constante. Pues vamos a ver. Cambiamos a Gama. Le quitamos el duro. Descartamos en pie de guerra. Nos preparamos. Atacamos de tres. Con la acrobacia cuatro. Con dos recursos físicos. Jugamos lo que no me mata. Nos preparamos y nos curamos dos. Pegamos de tres. Con dos recursos. Jugamos a Iron Heard. Robamos una carta. Estallido Gama. Con una, dos y tres. Jugamos el estallido Gama. Le hacemos siete. Titanos con 24 de daño. 23 de vida. El plan principal a punto. Y Velasco incordeando. Ha caído derrotado. Bueno, pues nada. Spectrum. Que hacía tiempo que no venía. Con preparaciones y curaciones. Con, o sea, la combinación. A Vivian nos la había quitado. Con la combinación de retenido. Víctor Mancha y Vivian. Para intentar paliar el tema de Velasco. Porque, bueno, pues no tenía sentido. Si no el escenario. Iba a ser, pues eso. Sacar cara o cruz. Y ya sabéis que no me gusta jugar a cara o cruz. Prefiero tomar decisiones. Vigilancia constante. Para prepararme. Viuda negra. Que no ha venido. Pero para controlar las perfidias. La enfermera. Que siempre es buena. Y más con el guantelete. Hermano Vudú. Que siempre es bueno. Además con un personaje tan eventero como es Spectrum. Lo que no me mata. Para curarnos. En pie de guerra. Para prepararnos. También lo que no me mata. El entrenamiento especializado. Que tampoco lo hemos jugado. La idea era ponernos más vida todavía. Nick Furia siempre. Y ya. Y luego, pues el King Transporte. La concentración eficaz. Y la mansión. El aguante. Y la acrobacia aérea. Y todo esto ha servido para que el desafío haya sido conseguido. Y os invito a que comentéis. ¿Qué os parece el planteamiento que nos ha hecho Juanjo? Un escenario. O una configuración de escenario. En la cual, pues, o intentamos romperlo. O no tiene sentido. Y se convierte, pues, en un cara o cruz. Lo cual, pues, al menos en mi caso no es divertido. No me gusta Mago. Y no me gusta ese tipo de escenarios. ¿Qué os parece Spectrum en protección? Este mazo es más o menos el que suelo tener para ella en protección. Con el añadido de romper la dinámica que nos propuso Juanjo. Os invito a que comentéis lo que os parezca. Os invito a que os suscribáis. A que os unéis como miembros. Como ya hicieron. Muchísimas gracias a todos vosotros. Ya sabéis que me ayudáis mucho. Los demás, si queréis tener las ventajas que tienen ellos, solo tenéis que darle al botoncito. Os invito a que hagáis nuevos desafíos. Ya sean solitarios, multijugador. De momento, os dejo de dar la turra. Aquí nos despedimos. A más ver. ¡Suscríbete al canal!